Nunca, nunca le ha faltado nada a esta ella. Siempre la ha apoyado. No hemos parado. Yo pregunté simplemente cómo estaba su esposa porque comentó que está en hemodiálisis. Está enferma del riñón. Sí. ¿En qué grado? Pues un grado que ahorita me han dicho que ella muy poquito me va a durar porque la verdad ya no le funcionan los riñones y ya. ¿Cuántos años tiene su esposa? Tiene 58 años. ¿Y en qué hospital la tiene? En la Meca, Meca, en el Valentín Gómez Barías. ¿Y ese concurso para trasplante? No, porque no hay ninguna persona. Bueno, allá me dijeron que no, que no hay nadie en la... Allá no, pero ¿y acá? Pues tampoco. Le mandaron un pase, pero dice que se tiene que esperar hasta que haya... Hay que hacer una lista, pero hay que también hacer pruebas cruzadas. Entonces, ya mi esposa de tanto de mundiales, pues ahorita la dejé solita, sí. Porque ya ella está perdiendo la vista, ya no ve, está muy flaquita. Y la verdad, pues el apoyo es el único que yo le estoy haciendo y es cuando ella me apoya, que no le digo, ¿sabes qué? Ayúdame. No, no la apoya, señor. La obliga que lo apoye. Yo nunca lo he obligado a ella. Sí, la obliga. Ahí está ella que le diga, nunca lo he obligado a ella. Señores, 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 que no se calienten los ánimos. ¿Cómo la historia puede tomar tantos matices y tantos rumbos? Si usted viera a mi esposa, si viera a venir, usted mismo se daría cuenta que yo no le estoy metiendo cómo está mi esposa. Me hubiera gustado, me hubiera gustado que hubiera venido, pero más me gusta que esté en buen lugar, que no la estén moviendo, porque obviamente es ese tipo de pacientes que no tiene que estar moviéndolo mucho, ¿no? No, 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 ella sí. A ver, María, ¿qué pasó ahí? Tú diste a luz a Brandon. Y después te fuiste con otra persona. Sí, me junté con otra persona. O sea, que abandonaste a tu hijo. No lo abandoné. ¿Las cosas como son? No, lo abandonó porque a irse con otra persona o sea, lo abandonó. Tú me lo quitaste. Yo pregunté. Yo no te puse una pistola para quitártelo. María. No me pusiste una pistola para quitártelo. María, ¿cuántos meses tenía tu hijo? ¿Cuándo tú te fuiste con otra persona? Tenía tres años. ¿Tres años tenía a Brandon? Y lo dejaste con tus papás. Sí, porque él me lo quitó. Él me lo quitó. A ver, te lo quitó. Me dijo que por mí estaba yo bien chica. Yo no lo porcéis. Por favor. Que por qué estaba yo bien chica, que por qué estaba yo bien tonta, por eso me lo quitó. ¿Te lo quitó así? ¿Te lo arrebató? No, no me lo arrebató así, sino que él a mí me dijo, sabes que yo me voy a quedar con el niño, porque yo no sé si me haya pasado. Ah, bueno, te lo dejo. No, 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 porque yo después fui a buscar a mi hijo y él me lo negaba. ¿Cuánto tiempo después? Tenía como seis más o menos. Yo lo fui a buscar. ¿Tres años después? Sí. ¿Tres años después? Sí, porque yo iba a buscarlo y ya nunca salían, nunca salían. Me decía que no estaban, que se había ido. Ni a su mamá le había estado bien mal a mi esposa. Ella nunca se para y nunca la ha llevado. No es cierto, no digas. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo dos. ¿María y quién? Él, Brian. Nada más. Ok. No es cierto. O sea, tiene una hija. Bueno, sí, ok. No voy a meter. Nunca se previene ella que... ¿A poco dijo ella, voy a ir a ver a mi mamá? A ver, nunca le ha llevado... Pero ¿sabes por qué no voy? Porque tú siempre me dices que no quieres que me pare en la casa porque no quieres que vea a Brando. María, María, una madre es una... Digo, yo amaba a los dos por igual, madre y padre, la verdad. Pero una madre se defiende como Leona. Y honestamente, yo, aunque no me dejaran, no es mi caso. Y verdaderamente tengo una familia bendecida y muy inteligente, pero así me hubieran impedido y se hubieran encerrado a mamá para que yo no la viera. Dios mío, yo hago loco. Si hubiera querido a su hijo y le dijera, ¿sabes qué, hijo? Te dejo tanto, te traje tanto para que te campes, para que comas y todo. El tiempo que yo he estado viviendo ahí en la casa, la señora nunca se ha aparecido. Nunca ha ido a ver... Nunca ha ido a ver... Pregúntale cómo está su mamá. Nunca ha ido a ver a su mamá. ¿Cómo está tu mamá? El tiempo que yo he estado ahí, nunca ha ido la señora. No sabe ni cómo. Sé que está mal. Sí. Sé que está mal de salud. Yo ya hubiera ido al hospital a hacer fila. Señores, háganme pruebas, chéquenme los riñones, a ver si soy compatible con mi mamá, qué tengo que hacer, me muevo, o sea, muevo... Pero nunca ha sido eso. Hay que promover un trasplante. Mejor él me dijo, mejor... Brandon me dijo que si él... No, pues que le hagan para que le pueda donar al riñón a mí. Pero hay que moverse. Ya, pregunto. No más que él no tiene tiempo. ¿Le darías un riñón, uno de tus riñones a tu mamá? Claro que sí. Se lo daría. Pero nunca la va a ver. ¿Y qué estás haciendo para poder ver la posibilidad de lograrlo? Ahorita le dice que sí, pero en la casa nunca se presenta ella. El tiempo que yo he estado... Yo nunca he estado. En la casa nunca se ha aparecido. Nunca se ha aparecido ella. Es mentira. Nunca se ha aparecido a la señora. Y estaba la señora tocando la puerta del señor y no le quiso abrir, porque no tiene ningún derecho de... ¿Por qué ya le dieron para su refresco? ¿Usted por qué ya le dieron para su refresco? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio para su refresco? No, señor. No, señor. ¿Por qué di? No, no, no. Ella porque dice que... Ella no va a estar dispiando a ver quién llega a la casa, quién no llega a la casa. No estoy espiando. ¿Quién es ella para que me esté espiando en la casa? No lo sé. O sea, Rosa, a mí lo que me llama la atención también es, o sea, vives demasiado cerca de la casa porque eso de que le gritan... Ella se está diciendo de todas las personas. Sí, vivo cerca. Mejor la voy a contratar para que sea vigilante para que me esté vigilando quien es de quien no es. A ver, por favor, que tú y yo te debo de entender que tienes que estar al 100% ¿qué? Enfocada en mi hija, que ella esté bien, que ella... Tu hijo no le hace falta nada. Tu hijo no le hace falta nada. Pregúntale a ella. Yo le doy lo necesario. Si tú le das 100, 200, yo le doy mil. Y si tú le das mil, le doy dos mil. Eso es el tema siempre. Rosa. Eso siempre y por eso... Rosa. Yo no me meto a la vida de mis hijos. Yo no me estoy metiendo. No tengo nietos, pero si los hubiera, menos me metería. Si yo supiera que él la trata bien, si yo supiera que él la cuida, que si yo supiera que están bien... Pero yo no he llegado a la vida de mis hijos. No le falta nada. No le falta nada. Tiene que comer, tiene que vestir. Procedo. Ve, o sea, date cuenta. A ver, es que le falta... Tengo 30 mototaxis. De 30 mototaxis. Él se encarga... Regáleme uno, ¿no? Sí, cuando guste. Ah, ¿cómo cree? Tengo una base. Y tengo... ¿Cómo cree? ¿Cómo te estoy bromeando? Tengo unas tequerías, por eso le dice a sus cosas. ¿Y cómo le hizo? No le dijo que le iba a tirar. Agua la boca y no como tacos. Imagínese nada más. Que le dijo que tiró las salsas, no la hizo que se los pagaran. A ver, yo le dije... No me hizo que me los pagaran. No, yo no le hice que me los pagaran. Un error cualquiera lo tiene. A ver, señores. Es ahí donde yo todavía sigo. Pero para que le metes mal. ¿Dónde le buscamos? Señores. ¿Estoy mal? Señores. ¿Estoy mal? No es que estés mal, pero yo creo que... Está loca. A ver, por... No, Doña, no me ayude, ¿eh? Es que... No me ayude. No, es que no entiende, no entiende. Trátense con respeto. El lugar que quiera su hija que la respete. Trátense con respeto. Así quiere que regrese su hija con ella. A ver, señores. Nunca va a regresar al lugar que abre bien. La trata mal. Quiere usted a sus hijos. Yo sí los quiero. ¿Y quiere usted al bebé? Su niño de ella nunca le hace falta nada. Al contrario, yo cuando llego... ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Ser que me dice su niño de ella? ¿Qué? Bueno, ¿qué me trajiste? ¿Y lo ve como su nieto? Yo sí lo veo como mi nieto. Yo nunca lo trato mal. Ella se ha dado cuenta. Luego le compro su ropita, le compro zapatos. Si no, luego del puesto le llevo unos tacos. ¿Qué quiere usted? Lo procura. Ok. Este programa está más fácil de lo que yo me imaginé. Luego me lo llevo a la tienda. Después de este consejo, vamos a ver cómo es que lo vamos a tratar.